qué pasó muchachos turno 132 pues a ver yo creo que vamos a quitar ya esto de aquí para poder hacer el el bonito este como se llama acueducto para poder incrementar la capacidad de población de esta de esta ciudad por otro lado tenemos aquí esta pirámide de nubia yo creo que no la voy a hacer hasta que ponga a magnus a que vale la pena poner a magnus aquí solamente sería cortar esto y ya prácticamente eso sería todo lo que tendría que hacer no hay nada bueno y esto de acá y esto de acá bueno ya pensando en estas tres cosas y valdría la pena esperar a que magnus se encuentre en la ciudad a ver hacia dónde se está expandiendo esta ciudad de hecho hacia acá y de hecho esto también lo vamos a quitar si mal no estoy lo que no sé es que vamos a poner ahí a ver el salitre ha hecho que esto cambie y entonces yo estoy pensando que ahora a ver esa de 4 si se viniera para acá serían sólo 2 y si se viniera para acá serían 4 y si quito esto seguirían siendo 4 el problema es que esto se vería afectado porque quitaría este bosque y eso le restaría uno de atractivo quitaría este bosque y le restaría otro y pondría hasta esta zona industrial y la zona industrial le quita a otro entonces le quitaríamos menos 3 menos 3 de atractivo sólo la llevaría hasta 3 quedaría muy 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 jodida la otra sería es que si este lo pongo acá pierde la adyacencia está mira voy a pensar a ver qué hacemos aquí voy a pensar bien a ver a ver qué demonios hacemos aquí a ver si aquí pongo una mina si aquí pongo una mina y acá pongo otra mina ya serían 5 y si aquí pongo otra mina serían 6 y la pregunta es donde pongo donde pongo el vecindario el vecindario podría ponerlo aquí en 123 aquí podría poner el vecindario aquí aquí esa sería la única creo que así quedaría reconfigurada la ciudad y bueno pues vamos entonces ahora sí ya a lo importante que es que a la madre a la madre uf 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 ya me temía que más o menos algo así pasara en pero contamos con nuestro gran almirante y también con el gran faro por lo que huir para nosotros no va a ser ningún problema eh pero esta huida es temporal porque regresaremos prácticamente tengo más dos de movimiento a comparación de sus a comparación de sus de sus unidades a ver esta carretita de aquí la vamos a saquear no dice cuánto me da vamos a ver 80 de oro muy bien y ahora vamos a sacar a saquear también este puesto este puerto por 194 lo cual al quitarle este faro le vamos a reducir 1 la capacidad de comercio y creo que lo podemos volver a saquear esta vez le saqueamos el faro y ahora le vamos a saquear el puerto ahí está doblemente saqueado y ahora se acercan sus unidades militares para intentar intentar me imagino que están intentando pues no sé no sé qué hacer ya prácticamente ya perdieron su ciudad entonces a ver una cosa que hizo escocia fue le pedí que me a ver no sé si les conté pero con escocia tenemos un tema y es que no nos decidieron no apoyar no apoyar a los árabes sino mantenerse en una postura neutral por lo que 2 3 4 y vamos a condenar a estos amigos adiós a ese misionero lo hemos condenado uno puede condenar unidades religiosas es como matarlas pero solamente lo puedes hacer cuando estás en guerra con esa ciudad para que quien no lo sepa ya lo sabe y ahora mi amigo mi amigo tu no vas a ir a ningún lado tu no vas a ir a ningún lado tu no vas a ir y si quieren que peleemos en el agua vamos de hecho fíjate que subió su fuerza militar no sé que demonios fue lo que hizo pero subió su fuerza militar entonces pues si quiere que vaya a haber guerra guerra va a haber guerra va a haber aquí esta unidad se movió para acá tengo 5 de movimiento 1,2,3,4 y lo voy a atacar ahí a ver una cosa que no me gusta es que no tiene nada de experiencia pero no te preocupes por eso qué unidades más va a haber entonces vamos a destruirla y y y vamos a seguir adentrándonos hacia acá para brindarle más apoyo a brindarle más apoyo a estas unidades de acá que sí que lo van a necesitar según lo que vi que viene van a necesitar ayuda entonces vamos inmediatamente para allá ahora sí que necesitamos llevar a toda la fuerza porque si no la llevamos puede no nos va a ganar pero sí podríamos tener bajas a ver a ver de hecho me atacaron y me atacaron pues sí sí que me atacaron mira a ver esta llega hasta acá este llega hasta acá fíjate que la regué yo creo que este lo debería haber dejado acá para traerme este lo más rápido posible ya ni modo ya la regué ya la regué y este tiene una promoción vamos a promoverlo aquí contra defensas de distrito y después vamos a ir contra defensas de distrito esto es para para destruir ciudades y eso es lo que vamos a hacer vamos a destruir ciudades como si no vieron mañana y aquí también teníamos otra promoción que no me percaté la hacemos el siguiente turno y la tormenta ya quién sabe qué pasó con la tormenta capsule no sé si salió eso en el vídeo creo que no pero le mandé 500 de oro a los brasileños para que compraran un monumento más bien dos monumentos creo que compraron un monumento y esta galera para venir a descubrir nuestras tierras nuestras ciudades y entonces poder hacer comercio con nosotros lo cual nos va a venir bastante bastante bien y bueno pues ahora que ya tenemos este aquí vamos inmediatamente vamos inmediatamente a a esto de acá arriba a a a a quitar esto de acá quitar esto de acá y después poner esta piscifactoria de acá a a ver también ronín ha terminado el oráculo ok los árabes acaban de hacer el oráculo y aquí terminamos el astillero perfecto a ver dado que terminamos el astillero entonces vamos ahora inmediatamente yo creo que por la agencia de inteligencia creo que esa sería una buena opción la agencia de inteligencia que nos da un espía y las operaciones de espionaje tienen una mayor probabilidad de ser de ser satisfactorias entonces yo creo que vamos vamos por la agencia de espionaje o el distrito industrial es que el distrito industrial va acá y todavía no lo libero entonces vamos vamos por la agencia de espionaje esta agencia de inteligencia la otra es la capilla del gran maestro esta podría ser pero sabes no sé no lo sé la verdad no lo sé vamos por la agencia de inteligencia creo que en este juego me da mejores resultados eso creo aunque esto podría cambiar más adelante ya lo veremos vamos a pasar turno con este y vamos a vamos a huir vamos a oír otra cosa que me han dicho los bueno más bien teddy teddy parece a de hecho aquí está la ciudad de nueva york aquí la podemos ver a este mar de aquí yo puedo entrar desde acá por aquí puedo llegar hasta aquí lo que ha dicho teddy es que él puede comprar unas casillas aquí y que aquí yo podría sanar y reparar mis barcos en caso de que lo necesite y de esa manera no involucramos a escocia en el problema de la guerra entonces creo que lo vamos a hacer de esa manera esta ciudad acá es de teddy entonces no tenemos nada que temer y nuestras unidades vienen ya hacia esta bonita ciudad que vamos a fundar que se va a llamar dice nuestro primer asentamiento en oceanía y esta bonita ciudad se va a llamar se va a llamar guantánamo guantánamo es otra provincia de cuba que para los que no lo sepan es una isla que está de hecho no no sea nuestra parte de la de la masa continental de cuba menos continental sino de la masa de cuba sino que se encuentra enfrente es una isla y así como esta o sea así como estamos acá y esta es una isla que nos encontramos enfrente así más o menos en cuba no está tan retirado pero bueno pues aquí aquí así es como estamos no entonces vamos a llamar a guantánamo a este lugar y yo creo que no puedo esperar más e ir inmediatamente por un puerto ya aunque no tenga la misma velocidad de construcción ni modo no hay de otra y lo que voy a hacer va a ser comprar el granero igual que hicimos en otra ciudad vamos a comprar el granero para que esta ciudad crezca lo más rápido que se pueda y bueno pues vamos acercando nuestros caballitos vamos acercando nuestros caballitos nuestros arqueros y todo el kit y bueno pues parece que no hay nada más que hacer por el momento parece que no hay nada más que hacer más que ya lo próximo sería me atacaron sí que sí que me atacaron ya lo próximo sería pues venir a luchar contra esta flota de acá a ver ya estamos sacando salitre 3 por turno 3 por turno de hecho yo no entiendo por qué en el primer turno saqué 4 en este ya saqué 3 4 y 3 son 7 entonces estamos sacando 3 por turno en 3 turnos tenemos esto de aquí y vamos a poner una mina de salitre para aumentar la producción mientras tanto estamos aquí con el tema de los castillos y después vendremos por el aparejo de cruz que nos dará las fragatas y se va a cagar y se van a cagar los árabes cuando tengamos eso vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno el miembro el mate el año todo el año